Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo No me estás amando el engaño y los embroyos Miremos del cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Te quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera A vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera A vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me había metido Te quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda acá no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me había metido Otros quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes no había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera A vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos del cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me había metido Otros quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera A vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rollo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como y no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad Otros me van a matar con el engaño y los embroyos Que nos quiere dividir Somos re nosotros Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte Entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miramos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cogollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes no había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como y no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos Elegí conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tus frazadas Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera A vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miramos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos Vos elegir conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos al cielo el costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte la boca es una cosa resarpa Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tus frazadas Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar No más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantás Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscar No más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miramos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cogollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes no había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miramos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte la boca es una cosa resarpa Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes no había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fresa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía si es un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantás Sos tan distinto a los demás Me perdona la vida como cazadora presa Me respeta y me trata siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía si es un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miramos al cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte la boca es una cosa resarpa Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes no había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar No más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantás Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscar No más Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos al cielo el costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Tres quieren con vos Vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes no había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que el reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Te mando el know Something in my body tells me That I have to stop loving you Cause I don't need you I don't need you, no What you have made me into past That's not forgiving us I don't need you I don't need you, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Porque no funcionó con nadie más Y vos que me encantás, sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte, entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros, pa' retolar Cuente como quiera, vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Miremos de estilo al cortadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sacaste la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguido De la cosa linda que hacemos escondido Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes no había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu fraza Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanta Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantás Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encanta y yo te encanto Nos encontramos en buscar nomás Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando el engaño y los embroyos Miremos del cielo al cortadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad que otros me habían metido Otros quieren con bobos elegir conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguido De la cosa linda que hacemos escondido Besarte en la boca es una cosa resarpada Con esta moda que no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos escondamos abajo de tu frazada Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas Sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetas y me tratas siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rolo procesa La caricia que nos hicimos encima de la mesa Me pongo a tu casaca pa' dormir Para no extrañarte entiendo que tenés que irte Tu vida y la mía se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanto Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Somos re nosotros Que al reto la cuente como quiera Que como hoy no la van a contar Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega a tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando al engaño y los embroyos Mira muestra el cielo al costadito de tu arroyo Mientras nos reímos arrancando unos cobollos Sácate la inseguridad Multiple Duo Ok, chingos ¡Suscríbete al canal! 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 a matar un saludo 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 un saludo